La suma de dos números es 28 y su diferencia 8 y hallar esto como dice la suma de dos números entonces vamos a colocar acá x más y porque no sabemos quiénes son la suma es 28 y su diferencia 8 o sea su resta Ahora más y se va con menos y porque es como decir y menos y es 0 ahora x más x 2x 28 más 8 sería 36 ahora siempre el que está multiplicando al x pasa para el otro lado dividiendo o sea a la parte de abajo Dividimos 36 entre 2 18 ya está el x falta el y podemos reemplazar en cualquiera de estas por ejemplo aquí abajo x es 18 18 menos cuánto te da 8 menos 10 verdad por eso y es 10 Siempre podemos comprobar por ejemplo arriba estaba la suma que da 28 efectivamente la suma es 28 Acá la pregunta es hallar los dos números aquí está uno es 18 el otro 10 ahora hallar el mayor y entre ellos el mayor es el 18 y listo